Vamos a capturar estos más abajo y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo se comportan los residuos livianos acá en el tanque de Senador de la Clorada Guarrús. Hoy, 28 de septiembre de 2024. Si lo es decirte en YouTube, si lo es visible en el Facebook. Una panorámica totalmente diferente a la que han visto en los últimos meses. El río Cayo de la León también está algo crecido. Ya vamos a hacer la toma del río. Un saludo para Óscar Medina de la Fundación Turciloé. En esta mañana con llovina. Ha llovido y todos los residuos van cayendo directamente al río Caño de la León. Así se ve la quebrada de Guarrús y su tanque de Senador. Hoy, 28 de septiembre de 2024. Ya viene la persona contactada por Encari. El cable está parado en su operación. Está parado en su operación. Y nosotros continuamos acá. Ahí el cable está inhabilitado. Y nosotros continuamos contándole paso a paso cómo está el tanque de Senador de la Quebrada de Guarrús.